Hola, hoy quiero mostrarles algunas interesantes oportunidades de trading en unos pares con el Yen. Vamos a verlos juntos. Hola, soy Mauricio, mauriforex.com y te doy la bienvenida en este nuevo video análisis. En la plataforma veremos ahora un par de divisas o dos pares de divisas con unos escenarios de verdad muy interesantes a la baja en los pares con el Yen, gráfico semanal y también gráfico daily que podrían darnos la posibilidad de estudiar, preparar estrategias de entradas en venta para traer beneficios de algunos movimientos que podrían ser válidos también en el mediano plazo. Vamos a ver la plataforma. Y aquí estamos entonces con el gráfico del Euro Yen. Vimos en uno de los videos anteriores un análisis sobre USD Yen y seguramente destacaba un cuadro un poquito más al alza, así como otro par de divisas como por ejemplo Libra Yen. Pero como les estaba comentando, tenemos algunos pares de divisas en específico Euro Yen, también AUD Yen y Nueva Zelanda Yen, donde la perspectiva es mucho más bajista que otros pares con la divisa de Japón. Y en específico tienen a la vista Euro Yen porque en el gráfico semanal, y siempre es mejor comenzar con un tan frame un poquito más amplio, podemos apreciar el movimiento de más largo plazo, que como pueden ver es un movimiento absolutamente bajista, con máximos descendentes y un claro canal descendente, que podemos también dibujar gráficamente con este tipo de movimiento. Aquí vamos a considerar también el canal, la parte superior. Aquí está nuestro canal descendente, obviamente de largo plazo, estamos hablando de un movimiento de dos años, que después de haber llegado en el mes de agosto, a fines de agosto, en esta zona de mínimo en 117 y 40, comenzó un movimiento de corrección de algunos meses, que empujó la cotización hacia la zona 122, dibujando una verdadera flag, la que se dice una bandera, típica señal de acción del análisis técnico de continuación. Aquí está la bandera y el análisis técnico nos dice que en caso de una ruptura a la baja, en este caso de la bandera, podríamos ver una continuación del anterior movimiento de la tendencia. En este caso bajista, una ruptura en realidad la tuvimos ya la semana pasada con esta vela PIN que ahora les voy a mostrar y con este movimiento falso que tuvimos la semana pasada y un retorno hacia abajo. Entonces una violación, un breakout de todo este nivel de soporte seguramente importante, como pueden ver la zona 119 y 60, podríamos ver una fuerte continuación por lo menos en el corto plazo hacia la zona 117 o hasta más abajo si continuará el movimiento de largo plazo. Por eso yo mismo coloqué una orden pendiente justo el día de ayer en EuroYen después de esta lindísima señal de trading en el gráfico daily que he compartido con los usuarios de mis servicios amigos del Forex y en este momento estoy a mercado, el trader es nuevísimo, recién abierto. Vamos a ver qué sucederá. Claro que el peligro número uno en este caso podría ser el falso movimiento, algo como una vela como esta por ejemplo con un falso descenso y una subida. En este momento tenemos un descenso, pueda que esta noche al final de la sesión el precio vuelva a subir y en una situación como esta obviamente estaría utilizando una estrategia de gestión seguramente más prudente como cerrar de frente a la operación o bajar mucho el stop colocándolo casi a empate. Pero la situación seguramente es muy interesante. Entonces desde un punto de vista técnico operativo sería bueno considerar entradas en venta. Para los que quieren ser más prudentes podría ser también posible esperar una nueva señal de trading como por ejemplo una vela inside o otra vela pin el día de mañana y entrar en una continuación bajista. Lo mismo con Audi en situación muy parecida. Por ejemplo en este caso con un gráfico semanal que destaca el canal descendente exactamente como en euro yen, máximos descendentes, la bandera, la flag de mediano plazo hacia arriba, la ruptura de la bandera y en este momento un movimiento de corrección que el precio está desarrollando debido también a una mayor fortaleza en estos últimos días del australiano comparado al euro y la posibilidad de ver una reanudación del movimiento descendente en caso de una ruptura de toda esta zona de soporte. Yo mismo tenía una operación abierta con Audi en que se cerró en empate después de esta subida. Pero la situación técnica de esos pares con el yen seguramente es muy bajista y también desde un punto de vista de mediano plazo podría ser muy interesante aprovechar de nuevas señales de acción del precio mejor en el gráfico daily para entrar en una posible continuación de estos movimientos con una relación de riesgo de retorno muy muy favorable. Muy bien, espero que este vídeo te haya gustado, que haya sido de tu agrado. Si es así deja un me gusta. Recuerda que puedes también escribir tus comentarios aquí abajo o también solicitudes si deseas que en un próximo vídeo de análisis estemos analizando un par diferente o otro CFD. Puedes seguirme también en Facebook y te invito si ya no lo hiciste a mirar mi página mauriforex.com y en lo específico la página señales Forex para ver cómo funciona mi servicio que ya desde casi 10 años estoy realizando con la comunidad de mis amigos del Forex un vídeo diario donde destaco toda mi análisis, toda mi operativa real, mi trabajo, entonces juntando trading y formación a los usuarios y si deseas puedes también solicitar tu mes de prueba si todavía no lo hiciste. Un saludo y hasta la próxima de parte de Mauricio. ¡Gracias!